Inicia temporada la colaboración de Ronald Harwood, puesta en escena de Sergio Vela en versión castellana con la Compañía Nacional de Teatro. El montaje cuenta con la participación de Alejandro Luna en el diseño escenográfico e iluminación, quien vuelve a trabajar con Sergio Vela después de casi 15 años. La obra versa sobre la relación profesional y personal entre el escritor judío Stefan Zweig y el compositor alemán Richard Strauss, quienes trabajan en la creación de una ópera. A Strauss le urgía encontrar un libretista. Su esposa le sugiere a Stefan Zweig, que aunque no era libretista de ópera, tenía especial devoción por Strauss. Lloré desde el comienzo hasta el final ambas veces, ¿verdad que sí? Efectivamente, las dos veces. Era ahí lo que usted ha ocasionado a nosotros. Para Vela, las circunstancias convirtieron a Strauss en víctima del régimen nazi, mientras que Zweig vislumbró un mundo en el que no quería vivir debido a que su cultura había sido aniquilada. La colaboración corresponde al octavo ciclo de la categoría Nueva Teatralidad de la Compañía Nacional de Teatro y se presenta en la sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro hasta el 7 de agosto. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero, Notimex.